Mi novia se está a la sal, por favor, por favor, por favor, por favor. Mi novia se está a la sal, por favor, por favor. ¡Oye! ¡Eso es palma! ¡Ey! ¡Arriba, San Antonio! Un saludo para mis amigos de La Palo de Maldanaria. Mi novia se coronó de azar, y de mi amor me voy a dar. Mi novia, cuando por mí yo le amaré, a ver mi tiempo no ha sido olvidada, por favor, por favor, por favor, por favor. Me casaré de tu amor otra vez tan fuerte, Mi novia, no volverás a seguir, si me tienes en el pelo loco de beber de conocí. Mi novia se está casando con otra, con otra, de mi novia.